muy buenas gente aquí mister danieco con otro vídeo más para el canal estamos en race room racing experience y hoy os quiero enseñar este apartado el apartado de portal o portal vale en el que aquí vamos a ver lo que hacen nuestros amigos que tenemos agregados aquí veis canario ha competido en vtc spa también mister reaper ha competido yo lo hice podemos verlo podemos entrar esto es simplemente para ver quién es el piloto más rápido con estos coches en este circuito no aquí me veis en el puesto 544 con 2 minutos 27 segundos en cat real y dos décimas vale hay más españoles aquí justo detrás mía ese sería yo vale y aquí detrás estaría canario con 2278 vale yo tengo 2272 entonces está un poquito más atrás y aquí tenemos a mister reaper con 237 bastante más atrasado y luego tenemos este piloto que con la estrella que es un piloto vip christian lundgar que es un piloto oficial con dos minutos 26 segundos tres décimas son pilotos reales concretamente ese lo busqué y estaba competía en los karting vale era piloto de kart y creo que tenía 16 años o sea que y luego podemos ver pues el primero que es un brasileño con dos veinte y cuatro décimas madre mía entonces pues se sirve para esto no para ver quién es el piloto y he visto aquí uno que no he hecho este el f4 en el circuito de asia sleben en el que aparece fijaos christian lundgar en séptima posición con un minuto 26 que sería ese y luego hay otro piloto vip en marvin otterbach que no sé en qué categoría estará y aquí tenemos a gran canario con 132 5 entonces me gustaría superar ese 132 5 de canario vamos a intentarlo en que real vale sin ayudas ni nada así que vamos a recoger el status me gusta este del douche post y ahora pues simplemente consiste en dar vueltas y vueltas hasta hacer pues un tiempo que tú veas adecuado y eso se guarda ahí solo no se pueden ver la clasificación y tal la verdad que mola mola mucho y pica te puedes pegar tus buenos piques ya sabes mano line si quieres pues superarnos a canario y a mí y a mister reaper también así que vamos a darle a pilotar y vamos a este circuito de sers leven que me lo conozco pero qué pues bueno con este coche nunca nunca lo he corrido aquí con este coche no las primeras vueltas pues siempre son de canteo para ver puntos de frenada y tal me voy colado nada no no sirve para nada pero bueno estas primeras vueltas pues es básicamente para eso luego cuando terminas la primera vuelta aparece tu línea de trazada que has hecho en la última vuelta con tiempo válido claro está porque si te sale es el tiempo no vale y aparece la línea que has hecho con el frenado en el sitio en el que has frenado cosa que te puede venir bien para intentar apurar un poquito más la frenada vale aunque no sé este viene por defecto no sé si se podrá quitar eso o no la verdad que no lo sé no tengo ni idea vuelta no válida obviamente bueno pues vamos a ver porque voy yo creo que voy más o menos bien en la última he hecho 1 33 2 ya estoy cerquita de lo que sería el tiempo de canario ese 1 32 5 estoy a menos de un segundo que estaba bien esta vuelta no me jodas no me jodas tío he arruinado la vuelta y yo creo que podía superar ahí a canario yo creo que lo podía superar vamos a ver esta nueva y haces era el punto de frenada que viene bien para eso no para saber dónde poder apurar un poquito más ahí veis un poquito más adelante al coche fantasma mío de mi anterior vuelta del 1 33 2 voy muy bien en esta vuelta voy bien también voy para un tiempo creo yo de superar a canario vamos a ver si no lo acabo la vuelta la última curva creo que sí vamos a ver 1.31.6 con eso me basta, claro que sí, sí señor lo siento canario pero he superado así que nada gente, si queréis intentar superarme y eso, pues ya sabéis donde os tenéis que meter, espero que os haya gustado vamos a ver la clasificación ahí me veis, ese puntito amarillo por delante de canario en el puesto 462 espero que os haya gustado como siempre, dale a like, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima, sed buenos, sed felices y hasta luego, adiós